Luis Miguel, ya conocés su verdad. Ahora, escuchá las canciones de su historia. Dale seguir a esta playlist. Luis Miguel, ya conocés su verdad. Luis Miguel, Luis Miguel, ya conocés su verdad. Ahora, escuchá las canciones de su historia. Hacé clic y seguí la playlist. Luis Miguel, Luis Miguel, ya conocés su verdad. Ahora, escuchá las canciones de su historia. Dale seguir a esta playlist. Luis Miguel Ya conocés su verdad. Ahora, escuchá las canciones de su historia. Hacé clic y seguí su playlist. Ya conocés su verdad. Ahora, escuchá las canciones de su historia. Dale seguir a esta playlist. Luis Miguel, ya conocés su verdad. Ahora escuchá las canciones de su historia. Hacé clic y seguí su playlist. Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, ya conocés su verdad. Ahora escuchá las canciones de su historia. Dale seguir a esta playlist. Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. Ya conocés su verdad. Ahora escuchá las canciones de su historia. Hacé clic y seguí su playlist. Hacé clic y seguí su playlist. Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. Ya conocés su verdad. Ahora, ahora escuchá las canciones de su historia. Dale seguir a esta playlist.